Bueno, este fin de semana se puso fin a una larga y tensa espera. Renovación Nacional proclamó oficialmente a Aveli Matei como candidata presidencial, pero este nombramiento no estuvo exento de polémica porque al interior del partido había voces que insistían en que el abanderado de Rene debía ser Andrés Alamán. Para conocer más detalles vamos a conversar con el senador de Rene, Antonio Corbat. ¿Cómo estás? Bienvenido a CNN Chile. Hola Mónica, encantado de estar acá. A ver, ¿por qué usted quería proclamar sí o sí a Andrés Alamán? Bueno, conozco a Andrés hace muchos años, él tiene 40 años de experiencia, tiene una trayectoria impecable desde el punto de vista de la democracia, los derechos humanos. Es una persona que sin ninguna posibilidad de equivocarse hace crecer, no solo la alianza, sino que revitaliza la coalición hacia la centro derecha y hacia el centro político. ¿Eveli Matei no tiene todas esas mismas condiciones? ¿Cuáles no tiene? Más que hablar de en favor o en contra de Evelyn, yo creo que la opción era Andrés Alamán. Derechamente, tanto para el partido como para nuestro sector y generar el cambio que todos esperamos. Por eso, directamente, ¿Eveli Matei no es capaz de hacer crecer a la derecha, hacia el centro, tanto como usted cree que es capaz de hacerlo Andrés Alamán? Ah, claro, justamente por eso planteé esa opción. Y además, bueno, el crecer, por ejemplo, hacia Evópolis es como crecer hacia la derecha o mirarse el ombligo. No quiero descalificarlos con ello, pero nosotros tenemos que buscar otra fórmula, los independientes, los regionalistas, los ambientalistas, que es lo que hicimos en la campaña pasada. O sea, usted cree que, perdón, para entenderlo bien. ¿Usted cree que Evelyn Matei puede hacer crecer menos a la alianza que lo que podría haberlo hecho Andrés Alamán? Sí, definitivamente. Ahora, Evelyn tiene muchas características a favor. Ya hemos hablado de las a favor. Vamos a hablar de ello, pero creo que Andrés lo habría hecho mejor. Eso le quería preguntar. En el desempeño, usted mencionó también dentro de las características de Andrés Alamán, 40 años de trayectoria. ¿Y Eli Matei? ¿No tiene la misma trayectoria que Andrés Alamán? Bueno, yo a Evelyn la conocí cuando fuimos electos diputados en el año 89 y fuimos juntos candidatos a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y la conozco bien. Es una persona matea, es, ¿cómo se llama? Buena economista, buena polemista. Sin embargo, tiene como cambio un tanto brusco de una parte a otra que a veces le juegan a favor y otras veces le juegan en contra. ¿Qué es eso de cambios bruscos de una parte a otra? ¿A qué se refiere? A ver, ¿cómo decirlo? O sea, es una persona que si quiere conquistarte lo va a lograr. Pero si de alguna manera te pone en el lado antagónico, pasa a ser agresiva desde el punto de vista verbal contigo. Entonces esas cosas de repente le juegan en contra. Va a tener que cuidarse mucho. Y desde luego la idea es ayudar, pero yo también insisto en que uno tiene que no abandonar el centro político. Entonces, por ejemplo, se ha criticado mi amistad con los hermanos Parisi, por algunos sectores nuestros, pero yo lo he hablado con los ministros y es un puente que tenemos que tratar de mantener y acrecentar en el tiempo. Ahora, también mencionó dentro de las cualidades positivas de Andrés Alamán, usted dijo, tiene una trayectoria impecable en materia de derechos humanos. Evelyn Matei tiene una trayectoria igualmente impecable que Andrés Alamán en materia de derechos humanos a su juicio. No es que no la tenga. El tema es la radiografía. No se trata de sacar una radiografía de las personas, sino que tener la percepción pública. Andrés desde joven, como dirigente de los estudiantes secundarios, después como un personaje clave en la recuperación de la democracia por los acuerdos nacionales, después la política de los acuerdos de la cual fuimos parte para generar la transición. De derechos humanos, y en ese caso, por ejemplo, ambos votaron que sí. Y ambos llamaron a votar que sí. Bueno, pero ese es otro tema. Pero estaban respaldando un gobierno que había violado los derechos humanos, pero ambos de igual manera. No hay uno que lo haya hecho más que otro. Sí, tienes razón en ese sentido. Es un punto que, digamos, puesto en la balanza, a los dos les juega de alguna manera. Pero no es el único punto que hay que considerar. Además que el tema de los derechos humanos se ha ido conociendo después. Yo fui colega de Vladislav Kubisic cuando nos mostró las películas por las cuales se enterraban a las personas, se los encadenaba y todo lo demás, cosas que, desde luego, antes del plebiscito nadie conoció. ¿Usted me dice que no tenía idea que violaban los derechos humanos en China? No, yo no digo que no tenía idea. Yo lo que yo digo es que no teníamos la cantidad antecedente. Piense que yo vivía en Aysén, digamos, una zona súper aislada. Bueno, Evelyn Matei y Andrés Alamán vivían en Santiago. Sí, o sea, el acceso a la información es distinto. Pero yo digo que tiene una percepción y una trayectoria en un proceso democrático bastante más claro. Y en los derechos humanos, en la medida que se fueron conociendo las cosas, ellos patrocinaron reformas constitucionales bastante profundas con respecto al comandante jefe del ejército, con respecto a los senadores institucionales. O sea, tienen trayectorias distintas. ¿Usted encuentra que tiene una mejor trayectoria en temas de derechos humanos Andrés Alamán que Evelyn Matei? Sí, y también en procesos democráticos. No estoy descalificando a Evelyn, estoy poniéndolos en la balanza. Ahora, en las sumas y restas, por ejemplo, ¿quién le parece con mayor capacidad unitaria? Porque Andrés Alamán, que usted lo quería proclamar, ha sido fuertemente criticado desde la UDI y también a veces dentro de Renovación Nacional por no tener un espíritu unitario. Quienes lo critican dicen eso. Respecto a la posibilidad de crear unidad, ¿quién tenía una mejor posibilidad? Porque ha sido definida en quién es la candidata. A ver, la unidad no se logra teniendo un sector de rodillas. Eso es una cuestión súper clave. Yo lo planteé en el Consejo General. No se trata de que, por ejemplo, los candidatos a consejeros, a diputados, senadores, tengan igualdad de tratamiento. Porque si la candidata presidencial es UDI, desde luego hay que contrapesar con un mejor apoyo económico, social, de propaganda, al sector más desmedrado desde el punto de vista económico, que es Renovación Nacional y los Independientes. Ese es un punto. Que no es menor. Y el otro es, bueno, si uno quiere crecer hacia el centro, porque la unidad se logra apretujándose en un rincón del ring, sino que creciendo y tratando de tomárselo completo, vuelvo a insistir que Andrés tiene mejores posibilidades. Ahora, ¿cuál es la idea nuestra también? Porque no fui el único que participó de ello. La votación habría sido bastante distinta si Andrés hubiese tenido una resolución diferente. Si Andrés hubiese tomado el desafío de seguir adelante, yo creo que el Consejo General lo habría respaldado. Sin embargo, la votación fue 81-19 a favor de Evelyn Matei. Si hubieran competido en primera vuelta Evelyn Matei y Andrés Alamán, ¿quién cree usted que hubiera ganado? A ver, las primeras vueltas con un proceso logístico de propaganda y de acarreo no son fáciles, no son 100% democráticas. Y lo digo porque mi hijo también participó en primaria en la región de Esa. No, en primera vuelta, no en primaria. Si hubiera sido los dos directos a primera vuelta, ¿usted quién cree que hubiera pasado a la segunda? Andrés. ¿Sí? Sí. Sí, justamente por esa percepción que tiene. Ahora, Andrés insistió, porque, a ver, cuando se baja Pablo Longueira, el que tenía un derecho natural a seguir en ello es Andrés, obviamente. Y ahí hubo una suerte de complicación, porque hubo un veto de la UDI, que no lo quieren reconocer, pero lo hubo, y él mandató al partido y a la directiva hacer una negociación y un mecanismo para generar esa unidad. Y mientras eso se pretendía hacer, la UDI nombró a Evelyn Matei y le hizo un jaque a Renovación Nacional. Esa es la verdad. Por lo tanto, Andrés, en aras de la unidad, quedó descolocado. ¿Usted coincide, entonces, con el alcalde de la masa que dice que la UDI hizo un jaque mate a Renovación Nacional? Un jaque. El mate todavía no está dado. Ok. Buena puntualización. Y usted ha dicho también que no es posible la unidad cuando se tiene a alguno de los dos socios de rodillas. ¿La UDI pretendió poner de rodillas a Renovación Nacional? Bueno, yo creo que de alguna manera lo logró y quedó claro en este Consejo General, porque el ánimo que había no es el típico ánimo de triunfo. Recordemos que años atrás hubo una situación muy similar, cuando Sergio Díez y la directiva del Partido de Renovación Nacional trabajó por Joaquín Lavín. Y en el Consejo General se postuló a Sebastián Piñera después del almuerzo, en la tarde. Y se revirtió completamente la situación y terminó siendo proclamado Sebastián. Y esto llevó a una primera vuelta en la cual ganó Sebastián. Y después le pavimentó el camino a la presidencia. Esa figura, guardando las relaciones de hoy, podría haberse logrado. Pero aquí hay temas que van un poco más allá. Hay personas que están pensando en la campaña del 2017, que se están guardando para el 2017. Bueno, nosotros estamos pensando en Andrés Alamán. Otros están pensando en Sebastián Piñera. La UDI estará pensando en Goldborn. Entonces, de alguna manera, en este ajedrez, por eso es que no hay un jaque mate, están pensando no solamente en esta elección, sino que en la que sigue. ¿Y en esta por qué no tanto? ¿Porque la han por perdida, cree usted, alguno? No. En política, la verdad es que no hay nada. Y esa es la gracia de esta actividad. No se entiende siempre como un servicio. Pero es tan dinámica que puede pasar cualquier cosa. O sea, la presidenta, ex-presidenta Bachelet, puede tener cualquier resbalón en cuatro meses. Y esa cuestión puede significar que gane Parisi, que gane Evelyn Maté. Mi nombre es Tenova Parisi. Yo le voy a preguntar por él. Pero, sin el discurso de Andrés Alamán, ¿el Consejo General de Renovación Nacional hubiera proclamado a Evelyn Maté igual? A ver, nosotros llegamos en la mañana, esto es veracitado a un cuarto por las ocho, partí un poco más tarde. En cada uno de nuestros asientos hay una propaganda a favor de Evelyn Maté, en el Consejo General. A los distintos consejeros los habían llamado de distintas zonas, del gobierno, del partido, ministro, etc. De que por favor, o parlamentarios incluso, que apoyaran a Evelyn Maté. O sea, había como un trabajo previo. El discurso de Carlos Larraín, con el cual parte en la mañana, con sus características entre política de Estado y chiste, de alguna manera le da el vamos, como que no queda otra, a Evelyn Maté. Y ese era el ambiente que había en la mañana. En la tarde, después del almuerzo, habla el senador García, haciéndole un reconocimiento a Andrés Alamán, pero en el fondo como para entregarle un galvano. Y después hablo yo, y planteo de que no, no se trata de hacer un reconocimiento, sino que se trata de abrir una oportunidad para que él sea el candidato presidencial y por último, se resuelva esto en la primera vuelta. Y ahí empezó una seguidilla de discursos, pero la verdad es que no había agua suficiente en la piscina. Esa es la verdad que al final, porque para salir proclamado como candidato presidencial de RN, se requiere una voluntad clarita, o sea, 70% de los presentes. Y eso yo creo que Andrés lo captó. El hombre tiene feelings, sintió esto, y finalmente hizo otra vez un llamado en aras a la unidad. Pero yo vuelvo a decir, este aras a la unidad no puede ser de rodillas, y tiene que ser pero muy bien trabajado por la directiva. O sea, sin el discurso de Andrés Alamán, ¿usted cree que no hubiera sido proclamada candidata a Evelyn Maté? Yo creo que habría sido un 50-50, y eso no es bueno. Además necesitaba los dos tercios para ser proclamada, y salió por el 81% aproximadamente. Ahora, usted destaca el discurso de Andrés Alamán, pero fue un discurso bien duro. Con la UDI, dijo que los dos partidos eran iguales, que habían hecho un jaque, que solo renovación nacional eran los únicos democráticos, que no tenían conflicto de interés, que no discriminaban, que el gobierno pudo ser alto mejor si los hubieran escuchado. No me apoye tanto, digamos. Es que eso no es cierto. O sea, no es que sea descalificador, sino que es cierto. Pero fue un apoyo como no nos queda otra, digamos. Bueno, yo creo que fue exactamente lo que pasó. ¿Sí? Sí. Así es. Por eso que Evelyn y UDI tienen que hacer un esfuerzo bastante importante, como para conquistarse en serio renovación nacional. ¿Usted todavía no ha conquistado a renovación nacional en el IMATES, usted? Yo creo que todavía no. Derechamente lo digo. Y lo digo. Yo no soy candidato. Pero si fuera candidato, la verdad es que a mí no me basta una foto con Evelyn o un photoshopeo, sino que tiene que ser algo mucho más de fondo. Y ella tiene que hacer ese trabajo, y particularmente lo tiene que hacer la UDI, y la UDI que manda en el gobierno. Ojo, el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social, y todos los servicios que están asociados a ello, el FOS y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, son todos UDI. Si esa gente trabaja solo por los UDI, y hay maneras de hacerlo dentro de la legalidad, la cuestión no va a ser igual. Ahora, Andrés Alamal llamó a dejar de lado el corazón y la cabeza, y a votar por Evelyn Matei. Claro, eso es como ir de brazos amarrados. Sí, yo creo que, o sea, esa palabra y esa frase dice mucho. O sea, dejar la razón de lado, y dejar el corazón de lado, ¿quién quedó? ¿Quién soy yo? Una persona, un número. No, o sea, tiene que ser con el corazón y con la mente, y para eso hay que seguir trabajando. Pero, si usted acogió el llamado a Andrés Alamal... Ahora, él hizo un discurso de las éticas, de las responsabilidades... Sí, también lo escuché esa parte, pero si usted dejó de lado el corazón y la cabeza para votar por Evelyn Matei, ¿con qué votó? ¿Con el cálculo político, con la calculadora, con el interés, con el bolsillo, con qué? Claro, es que eso llevale a ser... ¿Eres preguntó a qué? O sea, si una persona sin corazón y sin razón es un autómata, eso no es... ¿Pero llamó a ser autómatas Andrés Alamal? No, yo creo que Andrés Alamal es capaz de mirar debajo del pavimento y saber que las condiciones que se está entregando Renovación Nacional en esta campaña no son las más convenientes. Y por lo tanto, si él dice eso, es porque en este lapso que hay todavía de aquí a definir todo, las campañas parlamentarias, etc., hay que generar esta conquista de la razón y esta conquista del corazón, que es un trabajo pendiente. ¿Usted al final votó en contra de Evelyn Matei? Yo voto en contra. Si ya me voy a votar en contra, tengo que ser suficientemente, digamos, dar la cara. Y pretendo hablar con Evelyn Matei para ver cómo... ¿Qué le va a decir? Bueno, le voy a decir cuál va a ser este trabajo hacia el centro, cuál va a ser la igualdad de condiciones para los candidatos, independiente de que mi hijo sea candidato a diputado. Pero que efectivamente eso se note. Y eso no solamente se tiene que notar en Evelyn, en el equipo de la UDI, sino que también se tiene que notar en los ministerios UDI de la moneda. Esa cuestión es clave. Bueno, usted ha nombrado en más de una ocasión a Franco Parisi, ha dicho que usted puede servir de puente, que es un electorado, me imagino, que está pensando usted para una eventual segunda vuelta, que es importante conquistar. Ahora, Franco Parisi ha dicho en varias ocasiones que le gustaría tenerlo de ministro en su gabinete, si es que él llega a la moneda. ¿Usted aceptaría ser ministro de Franco Parisi? Bueno, en primer lugar yo quiero señalar que tengo una amistad con los hermanos Parisi, con Antonio y Franco de muchos años. Y trabajamos juntos en temas económicos, regionalización y de energía. Después podemos hablar un poco de ello. En segundo lugar, no puedo aceptar eso, y se lo he dicho privada y públicamente a Franco. En primer lugar, porque sería el rey de los lesos, porque me nombrarían mi suplente, el Partido de Renovación Nacional. Y va a poner a mis peores adversarios como senador. En segundo lugar, yo soy senador de la región de Aysén, y esa Patagonia la llevo en el corazón, y son ellos los que tienen que decidir. Para que eso sea viable, habría que crear otro partido, cosa que puede ser, y ese otro referente en el fondo designe, pasando por todas estas etapas, ¿quién me sustituye? Entonces es un tema que evidentemente yo lo único que quiero decir es que hay un apoyo en temas. O sea, a mí me interesa sobre todo porque Franco Parisi es una persona que está rompiendo con la concentración económica, política y los medios de comunicación en nuestro país. Él tiene un discurso, igual como hace clases de economía, clarito en cuanto a peras y manzanas, y la gente entiende. ¿Y usted le identifica más eso que el discurso de Belín Mateo? Yo creo que la suma produce la diferencia, ahí es donde hay que trabajar. Efectivamente, Franco está entrando y no tiene el apoyo de los medios todavía, porque no salen los medios, salvo excepciones como esta, o en la red, sin hacerle propaganda a nadie. Pero los otros medios están vetados, al igual que yo estoy censurado por los temas de las energías renovables. Él está llegando a los jóvenes y está llegando a un grupo que normalmente no vota. ¿No te parece que más estés llamado con Parisi? ¿Sigue con Belín Mateo? Yo creo que tiene que hacerse una buena combinación. Pero si esa gente toma la decisión de votar, cambia el escenario y el resultado político en Chile. Un par de cosas para ir terminando. ¿Qué le parece Waldo Mora como intendente de Antofagasta? Parece raro, para decirlo franco. Waldo es un exdemócrata cristiano que fue muy bullado en su minuto, tuvo bastantes problemas. Yo no sé si lo que se pretende con ello dará resultados, pero ahí hay nombres independientes, personas juzgadas por la región de Antofagasta que podrían hacer un mejor papel. Hasta ahí. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en Chile. No, gracias. Gracias, Mónica de ahí. Encantado. Gracias.